La problemática de adicciones se ha recrudecido en los últimos años en Quintana Roo principalmente por el consumo de marihuana que coloca a la entidad entre los primeros lugares tan solo por debajo de Baja California, así lo reconoció Francisco Boneta, comisionado estatal contra las adicciones. En ese sentido dijo que incluso se ha superado la media nacional en el consumo de marihuana, por lo que el problema es grave en el estado, principalmente entre los jóvenes, de ahí que se realicen las sesiones del Consejo a través de mesas en las que participan autoridades relacionadas al tema. En el 2016-2017 salió la encuesta, la ENCODAT, que es la encuesta nacional del tabaco, alcohol y drogas y desafortunadamente nos ubican en algunos lugares no muy favorables, estamos en algunos segundos lugares, en algún caso en un primer lugar, en algunos sí estamos muy bien, somos de los estados con medio consumo, por ejemplo el tabaco que es de las muertes que más se lleva una droga a nivel mundial, sin embargo por la posición turística, por la cuestión de destino, nos afecta en gran medida porque muchas de las personas desafortunadamente vienen a un consumo, a beber desmedidamente, a las discos. Señaló que como en otras partes del país, en Quintana Roo el consumo de alcohol ocupa los primeros lugares de consumo, seguido de tabaco y muy cerca en el tercer lugar se encuentra la marihuana. Entrevistado en el marco de la segunda sesión del Consejo Estatal contra las Adicciones, señaló que temas del ámbito legal del nuevo modelo mexicano de justicia terapéutico, tratamiento, normatividad y capacitación son algunos de los temas que se abordaron. Hoy estamos tocando un modelo de justicia terapéutica que ve toda la parte legal con Fiscalía, Humecas, Poder Judicial y los ministerios públicos para los temas legales. Estamos queriendo implementar este programa de justicia terapéutica donde se descriminaliza al consumo, donde sabemos que un chavo no está robando porque es un delincuente, sino está robando porque tiene una adicción a una droga, entonces hay que tratar la adicción para que deje de delinquir, no meterlo a la cárcel porque no le estás curando el origen. Añadió que otro de los objetivos es realizar una encuesta estatal, así como la creación de un observatorio en el que participarían universidades, sociedad civil, entre otros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.